Hola, soy Melba Escobar, periodista y escritora. Voy a estar moderando uno de los paneles de sentido. Va a tener lugar el martes el foro, y es un foro muy relevante para el país, donde vamos a hablar un poco de la relación de la religión con las distintas maneras de abordar la sexualidad y cómo la religión puede también estar en un diálogo y en una apertura a otras maneras de asumir la sexualidad. Esperamos que vengan, va a estar muy interesante.